Una pizza de jamón, una botella de sangre de Cristo, una toalla y un jabón. Una tarde en un cuartito, encuerados y solitos, sin tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu vecino. Sin tu perro, sin la gente con quien diario convivo por ti. Luna de mientras, luna de papel, luna de los gatos, de los locos y los presos, del poeta enamorado. Es la luna del espejo, es la luna del pecado, nuestra luna es un ensayo de la luna de miel. Luna de mientras, luna de papel, luna de las lunas, es la luna, nuestra luna es un ensayo de la luna de miel. Una tele de color, una cama más blanca que un vestido de novia, un jacuzzi para dos. Otra tarde en un cuartito, encuerados y solitos, sin tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu vecino. Sin tu perro, sin la gente con quien diario convivo por ti. Luna de mientras, luna de papel, luna de los niños, de los ricos, de los pobres, de los buenos, de los malos, los enfermos, los ancianos. Es la luna de Cupido, nuestra luna es un ensayo de la luna de miel. Luna de mientras, luna de papel, luna de las lunas, es la luna, es nuestra luna, es un ensayo de la luna de miel. Luna de mientras, luna de papel, luna de los novios, luna de motel. Luna deappelle a luna de los обычos, de los noches. Luna de los curtidagens y 140 años. Muy bien. Mira esa luna de los ojos cumpliendo conmigo. Mira Zero Starbetá bicycles.